No se puede nada No se puede nada No se puede nada Pisa nada Disculpadme, ¿qué le hace? ¿Por qué está firmando mi local? Él es la vía pública No, ese es mi local, mi cartel Es por qué? ¿Qué tiene que ver? No, ¿por qué saca eso? ¿Por qué puedo? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? No es por qué Si, puedo Ese es mi cartel, es mi local, leo mío ¿Pero yo puedo firmar el que quiero? No, 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 no Dijeron que la ropa está buenísima Acá y pueden venir a firmar ¿Mi grico puto con...? Si, no puedo firmar me dijeron que si venia aca podria conocer a la niri squad y comprar la ropa si pero asi que to vea no treinamos no estas treinado todavia? esta al lado vea asi 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 para 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 que hace? para que hace?